A rebotar por Doreen Cronin. Este es el libro que vamos a estar leyendo hoy. Vamos, vamos a rebotar con un conejo. Como un conejo. Plip, 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 dop. Vamos a rebotar como una rana. Quiri, plop, quiri, plop. Rebotamos a la izquierda como bailarinas y rebotamos a la derecha como con agilidad. Con la luz del día rebotan las abejas. Los murciélagos rebotan en la oscuridad. Puedes hacer rebotar una pelota con las manos o puedes hacerla rebotar con los pies. Yo puedo hacer rebotar una pelota de playa en la punta de mi nariz. Me ves? Si rebotas en un charco, rebota con botas para no resbalar. Si tienes que rebotar en el mercado, rebota con cuidado para no tropezar. Rebotar con tu mejor amigo es un doble reboto divertido. Pero no rebotes en el sofá porque alguien puede salir herido. Es difícil rebotar con patines. Es divertido rebotar con resortes ligeros. Si los hipopótamos también rebotaran, imagínate cuántos agujeros. Si rebotar en el sol te da calor, rebota en la sombra donde no hay sol. Para nada. Si rebotar te da sed, rebota hasta la limonada. Si rebotas puedes darte un golpe. Si te golpeas al piso puedes llegar. Pero es mejor rebotar y darse un golpe que nunca aprender lo que es rebotar. No. 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 No.